¡Argay! ¡Y su, argar! En nombre de la extravitud En nombre de aquellas cabellas Con toda mi negritud Pero mirando la pena Aquí vengo pa' cantarte Una de la libertad Con el cielo te acariciarte Y de poderte abrazar Acerca el mérito bueno Tú que supiste servir Viene a decirte Te quiero No venga a perder ¡Argay! 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 Gracias.